¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy jueves primero de septiembre de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me pueden seguir desde Instagram, el nick arroba arielmcorp, y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para contarles. En principio, confirmarles que ya inicia lo que sería la IFA, ya arranca del 2 al 6 de septiembre, la IFA en Berlín, en donde ya hace 60 años que se viene realizando. Es una de las ferias tecnológicas con más trayectoria, con muchísimo tiempo realizándose. Inclusive Einstein estuvo en alguna de ellas hablando y dando conferencias y todo eso. Así que, realmente una feria en donde se van a mostrar varios productos. Recordemos que en su momento la IFA era el escenario para que Samsung lance los nuevos Note. O sea, recuerden que ahí era cuando se lanzaban los Note a principio de año en el Mobile World Congress en Barcelona, la línea S y los Note en la IFA. Bueno, se cambió completamente. Antes del Mobile World Congress se lanzan los S y en este caso ahora migró la gente de Samsung en los Note y saca los plegables que los lanza un mes antes, inclusive de la IFA. Así que, bueno, para que tengan en cuenta, van a ver más noticias relacionadas a estos lanzamientos y determinados productos que se vayan lanzando. Bueno, hoy publiqué, como bien les había contado, la columna Tech que hago todas las semanas para el magazine en la televisión de Mendoza, en la Universidad de Mendoza, Laica a las 10, en donde hablamos de aplicaciones de citas y consejos para estar más seguros. También vamos a hablar hoy de que Disney está pensando en copiar su programa de Disney Prime. Mejor dicho, copiarlo Amazon, ¿no? Amazon Prime y llevar el formato similar a Disney. Por otro lado, una noticia interesante, pero atentos, que está limitado en principio a Estados Unidos y tiene que ver con el botón de editar de Twitter. Bueno, interesante. En el caso de la IFA, HMD Global anunció cuatro dispositivos Nokia. La gente de Sony lanzó el nuevo smartphone, el Xperia 5.4, un dispositivo interesante con buenas prestaciones. Lenovo lanzó la ThinkPad X1 Fold, una portátil con pantalla OLED flexible de 16 pulgadas. Y por último, Instagram va a permitir silenciar publicaciones que contengan ciertos temas. Bueno, estos son los temas que tengo para contarles en el día de hoy. Disculpas nuevamente por mi voz, la garganta no está de lo mejor. Y no solamente la garganta, sino también me siento mal un poco de los pulmones. Así es como que me van a escuchar que respiro varias veces para hablar. Así que, si quieren, pongan el audio en 1.25, en 1.5. Y así no sufren estos desliz, por así decirlo. Bueno, ayer les contaba que estaba probando el Moto G82. Y hoy le corrí el Antutu. O sea, vieron que ustedes, a mí me encanta lo que tiene que ver con Antutu. Y realmente me asombró el equipo porque, digamos, me brindó un puntaje muy elevado. Y de hecho, es un equipo que sinceramente le tengo mucha fe. Y que, más allá de todo, las prestaciones son muy buenas. Inclusive, vieron los videos que subí ayer en cuanto a la prueba de video. Y hoy subí algunas fotos que tomé con su cámara principal. Y la verdad, me asombró realmente. No solamente el tema captura en video y en fotos. Sino también la pantalla que es AMOLED. Y que se ve muy, pero muy bien. Muy cómoda, por cierto. Y es muy rápido el dispositivo. Y en Antutu me está dando 403.438 puntos. Un número bastante elevado para un gama media. Así que, a tenerlo en cuenta. Por supuesto, dentro de un tiempito vamos a tener el podcast review. El informe completo y todo lo que ustedes están acostumbrados que brindo siempre. Y en base a la columna Tech, en donde hablé de aplicaciones de citas. Bueno, hablé específicamente de Tinder. Y de algunos de los puntos que tenemos que tener en cuenta. Cuando nos contactamos con personas afines a nuestra búsqueda. Búsqueda sentimental, por supuesto. Y que tenemos que tener ciertas cosas en cuenta. Y estar atentos a posibles engaños. Como bien lo digo en el video. Tampoco desistir de utilizar estas aplicaciones de citas. Porque creo que están muy buenas. Lo que sí, cuidado, precaución. Y estar atentos, más que nada. Y uno de los consejos que digo principalmente es mantenerse dentro de la aplicación de citas. Y no salir por fuera. Porque varias veces las personas que nos quieren engañar. Los ciberdelincuentes. Que pueden ser de cualquier sexo. Y que inclusive pueden ser del sexo opuesto. Que está figurando en la aplicación de citas. Y que puede ser totalmente una persona diferente a la que nos está plasmando. Lo que quieren para poder llevar su fechoría. Por así decirlo. Miren que palabra estoy usando. Se denota mi edad. Llevar adelante ese engaño. Lo que quieren es tratar de hacernos salir de la aplicación. Ya sea por correo electrónico. Por sistemas de mensajería instantánea. Cualquiera. No solamente tiene que ser Whatsapp. Puede ser Telegram. Puede ser Instagram. Puede ser Facebook. Puede ser Twitter. Correo electrónico. Lo que sea. FaceTime. Lo que sea. Así que traten de no salir del sistema de la aplicación de citas. Y hasta que tengan determinada confianza. Y que sepan que realmente la persona con la que están interactuando. Es la que dice ser. Y que no tiene ningún interés oscuro detrás. No es mi idea tirar abajo a las personas. Y que no utilicen este tipo de aplicaciones. Porque la realidad. Como bien contaba la columna. Es que muchas personas han tenido éxito. Muchas personas se conocieron. Y se terminaron casando. Inclusive. Se terminaron yendo a vivir juntos. Se formaron parejas estables. Así que tampoco. Digamos a descartarlas. De forma completa. Solamente tener precaución. O sea. Siempre precaución. Los invito a que vean el video que está subido. En YouTube. Y que ahí les cuento mucho más del tema. Bueno. Parece que Disney. Se quiere copiar de Amazon. Y quiere lanzar su propio programa. Disney Prime. Esto lo informa The Washington Post. Y al parecer lo que quiere hacer. Es utilizar todo su merchandising. Sabemos que Disney vende muchísimo. Y que bueno. O sea. La idea es poder brindarles a los usuarios. Algún tipo de descuento. Beneficios especiales. Así como lo hace Amazon Prime. O sea. No estoy hablando. Como entré hace un tiempito atrás. En confusión. Con el sistema de video. Prime Video. Estoy hablando de Amazon Prime. El sistema de compras. ¿No? O sea. Compras de productos. Que Amazon es líder en eso. Bueno. Lo que quiere hacer Disney. Al parecer. Es algo parecido. Y que la iniciativa. No cambió mucho el nombre. Por lo que se sabe. Se va a llamar Disney Prime. O sea. Que tampoco se mataron mucho. En ver esta cuestión. Y que es lo que dice. Cristina Sheik. Vicepresidenta ejecutiva. Senior. Y directora de comunicaciones de Disney. Que le contaba a The Washington Post. La tecnología nos brinda nuevas formas de adaptar y personalizar la experiencia del consumidor. Para que podamos brindar entretenimiento, experiencias y productos que sean más relevantes para cada uno de nuestros huéspedes. Un programa de membresía es solo una de las ideas emocionantes que estamos explorando. Así que bueno. Veremos en qué termina saliendo todo esto. Y por supuesto cuando tengamos más información se las comentaremos. Y algo que se esperaba hace muchísimo tiempo. Y que inclusive fue una de las promesas de Elon Musk cuando estaba por comprar Twitter. Era el famoso botón de editar un Twitter. Esto que realmente es necesario hasta cierto punto. ¿Y por qué digo que es necesario? A mí particularmente me sucede y seguramente lo habrán notado. Que inclusive en el sitio, en InfoCertech. Muchas veces me equivoco en lo que sería el título. Y después cuando lo terminé de publicar y que le di al botón publicar. Me doy cuenta que está mal. O sea que hay un error tipográfico. Un error de redacción. Lo que sea. Y que por supuesto en WordPress ingreso, lo modifico y ya está. ¿Qué pasa de forma automática? WordPress, mi sitio, envía a Twitter. Con lo cual ese post que salió con ese título salió mal y ya no vuelve a salir. Tengo dos opciones. Elimino el tweet y vuelvo a enviar el tweet con el título nuevo. Pero esto también genera quizás problemas. Porque de alguna forma ese tweet pudo haber tenido interacción. Entonces si yo borro el tweet, el problema que tengo es que pierdo la interacción. Entonces lo que se le viene pidiendo a Twitter es alguna forma de poder modificar cosas básicas del tweet. O sea, por ejemplo un error de tipografía que puede pasar. Hay veces los teléfonos nos juegan en una muy mala pasada. El autocorrector nos escribe cualquier cosa. Y nosotros en nuestra cabeza pensamos que escribimos bien. Y el autocorrector nos modificó la palabra. Y queda totalmente mal. Y en algunos casos inclusive palabras obscenas podrían llegar a quedar. Entonces la única forma que teníamos era borrar el tweet y ponerlo de vuelta. Eso es lo más básico. Pero ahora parece que Twitter se puso los pantalones largos. Y dijo vamos a dejar modificar los tweets. Y bueno, en principio dos cosas. Está disponible solamente para los usuarios de Twitter Blue. Y segundo, está únicamente por ahora disponible para Estados Unidos. Twitter no descarta que esto funcione en alguna medida. Y que pueda llevarlo a todo el mundo. De hecho dijo que su idea es llevarlo a todo el mundo. Más allá de esas dos cosas, de esos dos puntos importantes. Porque ya no ingresen, me están escuchando, vayan a Twitter y quieran modificar un tweet. Porque no van a poder. Y más, y me están escuchando en español. Quiere decir que no viven en Estados Unidos. O si viven en Estados Unidos tienen que tener Twitter Blue. Eso para tenerlo en cuenta. Ahora, para tener algún tipo de control lo que quiera hacer Twitter es. En principio, brindar un tiempo determinado. En donde nosotros vamos a poder cambiar el tweet. O sea, el texto. Y ese tiempo va a ser únicamente 30 minutos. Es decir, yo publico un tweet ahora. Me confundí, lo quiero modificar. Las veces que quiera. Bueno, lo voy a poder hacer en el tiempo de 30 minutos. Desde que el tweet se publicó. Eso por un lado. Y segundo punto. Es que va a informar que el tweet fue editado. Y no solamente eso. Sino que también va a mostrar un registro de las ediciones que se le hicieron. ¿Y por qué ustedes piensan que hace esto? Bueno. Por un tema muy lógico. No todos usamos Twitter de una forma amena. De una forma lógica. De una forma sana, por así decirlo. Muchas personas lo utilizan para, digamos. Lo voy a decir. Trolear, por así decir. Molestar. Intimidar. Y un montón de otras cosas. ¿Y qué es lo que hacen? Después te borran el tweet. Y si de esta forma te pueden intimidar, por ejemplo. O molestarte. Bueno, tranquilamente al tiempo que lo pusieron en esos 30 minutos. Que ya lograron su cometido de intimidarte. Pueden cambiar el texto para no quedar expuestos. Entonces. ¿Qué es lo que va a hacer Twitter? Va a dejar un registro de las modificaciones que se hicieron al tweet original. Bien por ese lado. Lo que hacemos normalmente cuando sufrimos algo parecido a eso. Por suerte a mí no me ha tocado. Pero mucha gente que conozco sí. Captura de pantalla. Después los tweets lo terminan borrando. Si te van a permitir esto de poder modificarlo. Muchas personas se van a abusar de ese tipo de cosas. Entonces van a poner estas contramedidas. Para que podamos estar más tranquilos. A mí me parece una muy buena opción. Y creo que es genial. Yo lo voy a utilizar para el bien. Para cosas normales. Y me gustaría poder modificar un tweet cuando me equivoqué. Me gustaría poderlo modificar. Y no tener que borrar y volverlo a escribir. A mí no me pasa. Pero imagínense una persona que tiene cientos de seguidores. Y puso un tweet con una palabra o una redacción equivocada en un momento. Se da cuenta, no sé, a los dos minutos. Y tiene 50 comentarios. No puede borrar el tweet. Porque si lo borra, esos 50 comentarios. Puede que genere asperezas en esas personas que comentaron. Entonces sí, a los dos o tres minutos va a poder modificarlo. Y digamos, este no va a generar conflicto. A mí me parece interesante. Bueno, y como les dije, arrancó la IFA. Bueno, arranca mañana realmente el 2. Pero normalmente las empresas ya van mostrando algunos productos. Y la gente de HMD Global anunció cuatro productos que se van a estar mostrando en la IFA. El Nokia X30 5G. El Nokia G60 5G. El Nokia C31 que este es 4G. Y la tableta Nokia T21. A ver, el Nokia X30 5G es un equipo de gama media. Con una pantalla AMOLED Full HD Plus de 90 Hz en frecuencia. 6,43 pulgadas. Un SoC Snapdragon 695. 8 GB de RAM. 256 de memoria de almacenamiento. 4200 mAh de batería. 33 en carga rápida. Cámara principal de 50 megapíxeles. 13 ultra gran angular. Y una frontal de 16. Este equipo, por supuesto, viene con Android 12. Todos vienen con Android 12. Se los aclaro. Nokia promete 3 años de actualizaciones del sistema operativo. Esto está bueno. Y se está vendiendo, o se va a vender en Europa. Porque obviamente la IFA está en Berlín. En Europa. 529 euros. Nokia G60. Parecido. El mismo SoC. Hablamos de un SoC 695. Es 5G como les decía. Este va a tener una pantalla Full HD Plus. De 120 Hz. Una batería un poco más grande. 4500. Carga rápida de 20 vatios. Mismo sensor de 50. Un ultra gran angular de 5. Un profundidad de 2. Y una selfie de 8. Este equipo va a estar un poco más barato. Por supuesto. Y va a estar costando alrededor de 329 euros. El Nokia C31. Bajamos bastante más. Tenemos una pantalla de 6,7. Pero es IPS. HD Plus. Tiene un micro. Un SoC. Unisoc. 98. 61. A1. 4 GB de RAM. 128. Carga de 10 vatios. Batería de 5050. Sensor principal de 13. Sensor de 2. Lo que sería bokeh. Y un selfie de 5. Por supuesto. Viene con Android 12. Como les dije. Y va a estar alrededor de 129 euros. Económicos los equipos. Y la tableta. Gama media tirando abajo. La T21. Va a tener una pantalla de 10,36. 2000 x 1200p. Un Unisoc T612. 4 GB de RAM. 128 de almacenamiento. 8200 mAh. Eso está bueno. Carga rápida de 18 vatios. Va a ser IP52. Tiene NFC. Y bueno. O sea. Es un equipo bastante económico. Que va a estar costando 239 euros. Y algo que les había contado. Que Nokia estaba pensando. En un servicio de suscripción. Bueno. Se confirma. Lo que sería circular. Nokia circular. Es un nuevo y revolucionario servicio de suscripción. Que ofrece una forma más sostenible. Y sin complicaciones de utilizar los teléfonos inteligentes. Y las tabletas Nokia. Incentiva a los usuarios a conservar su dispositivo Nokia. Durante más tiempo. Al ofrecer recompensas ecológicas. Junto con protección gratuita. Contra daños accidentales. Cobertura por pérdida de robo. Y reemplazos rápidos sin costo adicional. Esto es por lo menos lo que tenemos hasta el momento. El Sony Xperia 5.4. Me confunde un poco esto. 5.4. Es un equipo. Con una pantalla OLED. De 6.1. No ha cambiado mucho al del año pasado. El 5.3. Full HD Plus. 120 Hz. Gorilla Glass Victus. El micro es el Snapdragon 8 Generación 1. No es el 8 Plus. O sea que ahí también me dio extraño. Memoria 8 GB de RAM. 128 de almacenamiento. Cámaras traseras. La principal de 12 megapíxeles. Una ultra gran angular de 12. Y una 12 bokeh. Cámara frontal también de 12. Un cuádruple 12 hizo. 5.000 mAh de batería. Carga rápida en 30W. Por supuesto 5G. Wi-Fi 5. Acá me quedé medio extraño. Pensé que iba a tener 6. USB-C. Es IP65. Y está costando 1.049 euros. Un equipo lindo. Muy caro. Y además chiquito. Por así decirlo. Lenovo Team Pack X1 Fold 2022. Pionero con una pantalla OLED flexible. Que en este caso. Hablamos de 16 pulgadas. 2024 x 2560. 600 nits. Plegada 12 pulgadas. Soporte para SPEM. Tiene como procesador. Los Intel Pro de 12a generación. Core i5 y Core i7. Cuenta con hasta 32 GB de memoria RAM. Tiene un almacenamiento. De estado sólido. SSD. PCIe generación 4. De hasta 1 TB. Una batería de 48WHR. Con carga rápida de 65W. Viene con Windows 11 Pro. Tres altavoces Dolby Atmos. Cuatro micrófonos. Cámaras de 5 megapíxeles. RGB más infrarrojos. Dos puertos Thunderbird 4. Un USB-C 3.2 generación 2. Conectividad Wi-Fi 6E. Bluetooth 5.2. Nano SIM opcional. Un kilo. Veinti. Un kilo doscientos ochenta. En peso. Y está costando. Esto sí. El valor es elevado. Tres mil euros. Un valor bastante elevado. Pero una portátil muy pero muy interesante. Y como última noticia. Porque además la boya como ven de estar escuchando. No me está dando más. Y tuve que hacer un pequeño corte. Espero que no se note mucho. Instagram permite silenciar publicaciones que contengan ciertos temas, palabras o incluso emojis. Bueno esto es algo que se venía hablando en su momento. Y la gente de XDA Developers lo venía investigando. Bueno ahora al final se terminó dando a conocer. En donde los usuarios vamos a poder marcar contenido que nos deseamos ver de dos maneras diferentes. Por un lado como contenido sensible. O bien como contenido que no nos interesa ver. Esta es una solución muy interesante. Que va a estar ingresada muy pronto. Ya se puede elegir de alguna manera que es lo que no queremos ver. Marcando contenidos de forma manual. Bueno ahora se va a poder hacer de esta forma. Y no solamente por esto sino por imágenes. Sino también por palabras, por temas, por hashtag, inclusive emojis. Así que bueno es una muy pero muy buena función. Que se va a venir prontito. Así que bueno gente. Llegué al final del programa con la voz que me ha quedado. Saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick arroba arielmecor. En Instagram arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal radio y podcast. Nuestro canal de YouTube. Youtube.com barra infocertec. Nuestro sitio web en Argentina. Infocertec.com.ar En latinoamericainfocertec.com Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos. Y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau chau.